Hay un gran fracaso que Microsoft está teniendo en este 2022, su nombre es Windows 11. Vámonos con esa intro y comenzamos. Sean bienvenidos a un nuevo video completamente diferente en esta ocasión, detallando un poco la controversia entre los datos de Axe Duplex y Steam en referencia a lo que se podría catalogar como el fracaso de Windows 11. Y es que sí, el nuevo sistema operativo de Microsoft está a punto de llegar a uno de sus acontecimientos más especiales, un año de vida, y como casi cualquier sistema operativo del gigante de Redmond, Windows 11 no ha estado exento de críticas y polémicas. La mayoría de dichas críticas se tratan de burdos rumores o farsas, prácticamente en referencia a los requisitos, a que prácticamente Windows 11 es un fracaso. Bueno, sin duda, los números van a hablar por sí solo y de ahí partimos con lo siguiente. Y es que sí, debemos de saber que Microsoft no nos lo ha puesto nada sencillo, porque en esta ocasión no está compartiendo datos oficiales. Esto ha supuesto que por primera vez se criticase un artículo que habla de la cuota de un sistema operativo en la web. Los primeros datos de Axe Duplex fueron tachados de falsos u optimistas, a pesar de que ellos llevan años haciendo dicho labor. Sí, son datos estadísticos en base a una serie de aplicaciones que cuentan con un registro, pero siempre lo han realizado con el ánimo de informar a los usuarios. Sin embargo, casualmente, para gran parte de la comunidad, los datos no son del todo correctos. Y es que una persona aleatoria había realizado sus cálculos y Windows 11 apenas estaba en un 2 a 3% de los equipos. Y bueno, hay que destacar que luego llegó Steam, la popular plataforma de Kate Newell, ofreciendo sus propios datos. Y hay que tener en cuenta que en general los gamers suelen tardar más en actualizar por posibles incompatibilidades. De hecho, Windows 11 tuvo problemas con procesadores AMD en ciertos juegos. Y casualmente, en aquel momento, los datos de Steam eran muy parejos a los de Axe Duplex, teniendo en cuenta que se trata de una casualidad para un sistema que se podría catalogar como fracasado. Y bueno, el último dato de Axe Duplex sitúa Windows 11 en un 23.9% de cuatros de usuarios. Y para algunos, estos datos suponen un fracaso manifiesto sin haber cumplido ni un año desde su lanzamiento. En Steam lo sitúan en un 21.23% y esta plataforma no cuenta a los Insider casi un 1% si lo tomamos, si tomamos esos datos considerando los 1.400 millones de dispositivos. Windows 11 estaría en 311 millones de equipos, de hecho, al día de hoy. Y por eso, nada mejor que ver el reflejo de Windows 10. El anterior sistema operativo de Microsoft fue forzado a seleccionación y llegar a tener un año después de su lanzamiento 350 millones de dispositivos. Una cifra bastante interesante, pero con truco. Y en estas cifras habría que incluir los dispositivos de Windows 10 móvil. Habría que destacar que muy independientemente de lo que nos digan las páginas que se dedican a llevar a cabo los registros en cuestión de cuota del mercado, llámese Axe Duplex, llámese Steam, déjame saber qué opinas tú acerca de Windows 11. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Cómo te ha ido? O si por el contrario, sin duda, es muy pésimo y está sobrevalorado y es súper inferior a Windows 11. Afinal, los datos reales son las personas que siempre se manifiestan en torno al sistema operativo, a la referencia de sus actualizaciones. Y bueno, sí, hay demasiadas cifras, pero los datos nos muestran que sin duda hay demasiados problemas persistentes en Windows 11 y sin duda los exigentes requisitos, pues siempre será un gran problema que tendrá y que estará carriando por siempre Windows 11. Para darle sin duda créditos a Microsoft, lo que hay que destacar es que en efecto se han esforzado en tener un sistema completamente diferente a Windows 10, pero hoy en día se podría considerar basado en los datos como un gran fracaso. Y ahora quiero destacar un poco, hablando acerca del tema de Windows 11, que si es un fracaso o no, sí, hay que destacar que fue un lanzamiento apresurado. Windows 11 no salió tan pulido como muchos desearíanos y recordemos que los acuerdos de Microsoft con los fabricantes obligaron a lanzar antes de Navidad, es decir, el 5 de octubre, un sistema operativo con luces y sombras todavía lejos de la ansiada perfección. Tanto fue así que Microsoft se vio obligado a lanzar varias actualizaciones acumulativas durante los 4 o 5 meses posteriores al lanzamiento para acabar de pulir esa primera versión de Windows 11. Y recordemos que entre las principales quejas sobre esta primera versión de Windows 11 podríamos destacar mal rendimiento del nuevo menú de clic derecho del escritorio y el explorador de archivos, el mal rendimiento del explorador de archivos específicamente en las carpetas sincronizadas con OneDrive, pérdida de funciones presentes en Windows 10, por ejemplo, el arrastrar archivos a la barra de tareas, poder mover la barra de tareas a otra posición, falta de personalización en el menú de inicio, sin carpetas, sin poder editar el número de filas, aplicaciones no renovadas con el nuevo diseño de Windows 11, grabadora de voz, cámara, reproductor multimedia, blog de notas, la ausencia de las prometidas aplicaciones de Android en la Microsoft Store, y sin embargo, no todo fue malo. Windows 11 tuvo grandes aciertos al inicio con una nueva interfaz más limpia y moderna, una renovación de los sonidos del sistema que obviamente nos encontró muchos, y bueno, también las nuevas aplicaciones de configuración, Microsoft Store, muchos más peltaños por encima de sus procesadoras versiones, y si bien es cierto, ha pasado ya un año desde que Windows 11 fue presentado, durante estos meses Microsoft ha lanzado actualizaciones acumulativas que han ido puliendo errores, e incluyendo nuevas características como las renovadas aplicaciones ya ahora del reproductor multimedia, blog de notas, el widget del tiempo, sí, mejoras que están puliendo ahora el sistema. Así es que Windows 11 22H2 es la gran promesa que estaría llegando en otoño, y esperamos que sin duda mejore de una forma imprecedente al sistema operativo. Y obviamente, siendo sincero, no me parece que Windows 11 sea un fracaso, pese a que Windows 11 sería poco más que un lavado de cara, y la realidad es que, sin duda, su primera versión no a muchos les agradó. Windows 11 22H2 sería para mí una actualización muy ilusionante, por lo que implica que obviamente hay que destacar que llegará a tener errores, pero sin duda será una gran actualización. Así es que Microsoft parece haber abandonado, al menos temporalmente, la política de meterle demasiado a Windows 10 para ahora enfocarse a Windows 11, y eso obviamente nos traerá un sistema completamente renovado, con mejoras, y ahora sí, finalmente, más maduro. Así es que el tiempo dicta sentencia, pero al menos Windows 11 ya ha ganado mi voto de confianza. Déjame saber ahora sí qué opinas acerca de Windows 11. Para ti, simplemente, escribe fracaso o éxito abajo en los comentarios, en referencia a el sistema operativo de Redmond. Sí, Windows 11. Finalmente, hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Más de todos fuera. Peace out. Más de todos.